Con sonrisas en sus rostros y miradas esperanzadoras, los menores Josie Orlando y Ana Sofía conocieron al gobernador de Norte de Santander y recibieron de manos del mandatario departamental un apoyo para participar en actividades deportivas y culturales para personas de talla baja en Bogotá. La verdad estamos bastante contentos con la respuesta, fue una respuesta muy rápida de parte del gobernador con la ayuda que nos da, que nos podemos trasladar con facilidad, que podamos viajar sin ningún inconveniente, ya que por los niños no pueden viajar por tierra, tenemos que viajar en avión, entonces podemos participar y agradecidos, muy agradecidos por la oportunidad que nos da el gobernador de poder viajar. En el encuentro que duró varios minutos, Karen Torres, madre de Josie, nos contó algunos secretos del menor. Parece un caucho, no se queda quieto, él es terrible, muy inteligente, él está ya en transición, ya se sabe los números, ya suma, ya resta. Con este tipo de apoyo la administración departamental sigue ayudando a mejorar la calidad de vida de las diferentes comunidades en Norte de Santander. Gracias al señor gobernador por la ayuda. Gracias.